D.L.C. Carmelox Jermaine Reggaeton Factor Y yo matito Hace tiempo que vivo pensando tanto en ti Me di cuenta que si no estas aquí No podré vivir Si tu no estas, a veces yo pensando que no volverás Como no estoy capaz de traicionarme Si tu me juraste amarme No me digas mentiras Diciendo que me querías Dejaste esa bobería Pensaba detrás solo Por la fama mía y todo Lo que tenías, cantando tu mamá Ve y en la cama me decías Confiaba en ti, contigo me atrevía Sin saber que algún día con mi Me fallarías vida mía Y que me traicionaría Hace tiempo que vivo analizándome Pensándome Recordando esa noche que salimos Solís En los momentos que lo hicimos Como te gustaba a ti Hace tiempo que vivo pensando Tanto en ti Me di cuenta que Si no estas aquí No podré vivir No podré vivir Si tu no estas, a veces yo pensando Que no volverás Hace tiempo que vivo Pensando tanto en ti En aquel mal momento Que te perdí No se porque me dejas así No quisiera pensar mas en ti Si tu no estas, todavía no creo Como fuiste capaz tu My girl No se porque te traicionarme Si juraste amarme Hace tiempo que vivo analizándome Pensándome Recordando esa noche que salimos En los momentos que lo hicimos Como te gustaba a ti Hace tiempo que vivo analizándome Pensándome Recordando esa noche que salimos En los momentos que lo hicimos Como te gustaba a ti Hace tiempo que vivo pensando tanto en ti Me di cuenta que Me di cuenta que Si no estas aquí No podré vivir Si tu no estas, a veces yo pensando que no volverás Como no estoy capaz de traicionarme Si tu me juraste amarme Hace tiempo que vivo pensando tanto en ti Me di cuenta que Si no estas aquí No podré vivir Si tu no estas, a veces yo pensando que no volverás No podré ser capaz de traicionarme Si tu me juraste amarme Papi yo te lo dije genio Jeremy y Romano Manda ver al mas clave La guerrera Carmelox Ya tu sabes Bianco Otra mas Bariche Papi De la old school Revolución urbana Kill la beat 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 Kill la beat